Preocupación. En eso se resume el sentido de los comerciantes que mantienen sus negocios en los alrededores de los mercados municipales. Ellos saben que desde este año deberían reubicarse si se aplica la ordenanza 040, que prohíbe la venta de los mismos productos que se expenden en los mercados en un radio de 200 metros. Pero hasta el momento ninguna autoridad se pronuncia y no saben si pueden tramitar la patente municipal, indicó Osvaldo Arteaga, comerciante de Cárnicos. El municipio unos días pero no nos han notificado, no nos han dicho nada. O sea, está en… veremos qué pasa, ¿no? Y si pasa algo tendría que ver dónde nos reubican, dónde vamos a trabajar. Porque no se puede decir usted si un negocio es a la casa. Entonces, lógicamente, como somos comerciantes, quien tome esa decisión de sacarnos con derecho o sin derecho tendrá que darnos un lugar de trabajo. Además, falta información. Los comerciantes no saben si la reubicación es únicamente para quienes ofertan cárnicos, verduras y frutas o para todos, afirmó Medardo Ácaro, quien tiene un local de productos de primera necesidad. Bien nos vamos, nos vamos nosotros, todos los comerciantes que tenemos que son de productos de consumación, nos vamos todos, nos quedamos todos. Los propietarios de los bienes inmuebles del sector también están en el grupo que vive en la incertidumbre, pues no saben qué pasará con sus inquilinos. Cada carnicero tiene sus empleados, ellos crean fuentes de empleo, hay un montón de empleados directos e indirectos que viven de estos negocios. Aunque no se sabe si deberán reubicarse o no, lo que genera mayor intranquilidad es la afectación económica que puedan tener. Unos 70 locales, más que todo lo que es en carnes, lo que es carnes digamos de res, de cerdo, de pollo, unos 70 locales, que tendría que haber unos 70 locales donde nos colocan. Nos sentimos muy afectados porque precisamente, o sea, nunca se debe tomar eso, nunca debe hacer el alcalde eso, porque sin embargo nosotros aquí ya tenemos años que vamos trabajando, tenemos muchos gastos, muchas inversiones que tenemos a largo plazo. La ordenanza 040 se la aprobó el año pasado en la administración de Víctor Manuel Quirola, pero no se la aplicó porque no se publicó en el registro oficial.